Poco más de 700 votos tuvo la Interna Radical en un padrón de más de 8.000 afiliados. ¿Alcanzarán para que el líder local de Cambiemos, Nicolás Bocoté, le entregue un lugar preponderante en la lista de candidatos en el 2019? ¿O era la cifra que buscaba para eliminar el partido centenario de su futura nómina? Muchos señalan que el presidente Mauricio Macri quiere dejar el sillón de Balcarce 50. En Pilar, muchos sueñan con la salida del intendente de Rivadavia 6'60. Uno de ellos es Sebastiano Spiller. El médico se encargó de repartir la nota de un medio nacional con Ducoté participando en un acto peronista. Atlético Pilar logró su segunda victoria consecutiva en el torneo federal de básquet. Golió a Argentino de Pergamino por 93 a 61. Real Pilar venció a Cambaceres y quedó a un punto de la cima de la primera D. En la próxima fecha visitará Yupanqui. Esto fue Noticias en un Minuto.